NORA Hola ¿Dónde estamos? En el centro de Valencia donde está el árbol Mirad que chulo el árbol de Navidad Pero bueno, no importa Uno de mis proyectos es coger de todas las fotos De cada evento Es una pista de hielo Mira el tío vivo, NORA Que chulo NORA Mira el agua de colores ¿Pero dónde vamos? NORA 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 tanto frío, porque si no vamos cargados estos días con las chaquetas. Enar, stop. La verdad es que ahora el sol, ves, ya no está tanto frío. Enar, ¿quieres parar ya con eso? No me llamo. Stop, stop, stop. Vale. Stop, eso es un tren. Y nada, y vamos a pasar el día entero aquí. La verdad es que ahora estamos de vacaciones, ¿eh? Sí, pero porque hace un montón de frío. Sí, hoy empezaremos. ¿Dónde estamos? En la cola ya, ¿eh? Enar, ¿tienes frío? Es que da mucho sol. ¿Qué? Que da mucho sol. Da sol, pues la mami se pone aquí. Es lo que hay. Mira, Enar, mira. Mira el malabarista. Mira, Enar, acércate. Se van a tirar por la tirolina. Primera honora. Mi Tuti Va a volar Mi Tuti va a volar Ay, qué pequeñita que es ¿Te ha gustado, Nora? Sí ¿Te lo has pasado bien? Sí Y ahora tardo mucho Porque tiene las piernas así de su cita Y no se lo podíamos apretar más Qué bien Mami, ¿me está más clave? No, ya la estoy viendo ¿Vas a pintar? Vale Vale, es que se ha vuelto al otro Las tarjetas, qué bonitas Avenenad Qué bonita es No, ya se soapsan No, ya se soapsan ¿Qué estás haciendo? A ver, Enar Hola, pero ahora solo vas al chico a ver Y nos dan unas mamarinas Qué chulo Mira, Enar, la que ha hecho mamá Oye, qué bonito Pero la recortamos y lo pegamos, ¿no? Sí, hay que recortarlo Oye, ahora os ponéis ahí Os hago una foto en las frutas No, pero quiero llevar a casa Mirad Ah, vale, qué bonito Vale, este solo aquí Es horrible, ¿eh? Qué chulos los dibujos con sal, ¿eh, Nora? A ver, enseñalo Una sandía multicolor Una sandía multicolor Estamos en el taller de la fruta ¿A qué sí, Enar? Porque no le he hecho pegamento Ah, pues entonces nos ha pegado Ahora, mira, la cogemos Muy bien, Nora Muy bien, Nora Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Muy bien Tiene frutas y verduras Muy bien Pues venga, coloca la chica Perfecto A ver Tú pones a hacer ¿Quién es a Cesar? Este o este de ahí ¿Este seguro? Cesar lleva una corona de laurel Lleva una cuñica roja Seguro que se pelean y todo ¿Por cuál elegir? A ver Tengo una cosa Que los chocos Me dan con la suya Me dan con por ahí No se bajan, por favor Qué guay, Enar Madre mía Son las cuatro y media de la tarde Lleamos aquí desde las once de la mañana Y estamos ya en la feria La parte final Los chocones Estamos agotados Algodón de azúcar ¡Qué valientes! Nora, mira la teta Es que no pesa Enar, es que no pesas, hijo A ver, Nora, sube Sube, Nora Muy bien, Enar Hemos salido ya de Spochove Son las seis y pico de la tarde Y la verdad es que se me han pasado súper bien Es un sitio que ellos disfrutan mogollón Y llevamos todo el día aquí Así es que nada Ahora ya No sé si nos vamos a ir a algún sitio A mirar a ver la bici que quiere Nora O el patín parada a los reyes Para ponerle el O sea, exacta cuál es Nora, Enar, no bajes, cariño O nos vamos para casa No lo sé Ahora Miraremos a ver Porque menudo tute ¿Qué llevamos hoy? Vale A ver, chicas, el coche Estamos subiendo costa arriba Y costa muy El coche creo que está allí Ahora Sí, está allí Madre mía, ya estamos en casa Hemos pasado un día súper chulo con ellas La verdad Se lo han pasado fenomenal Hemos hecho cola para todo Ay, madre mía Estamos reventados Pero bueno Es lo que toca Cuando tienes niños Es lo que toca Tienes que hacer estas cosas Ahora las tengo por ahí Viendo la tele un poquito Y descansando Y a ver si Nora lee un poquito Porque Se está leyendo un libro De estas navidades Y tiene que acabárselo Así es que nada Vamos a seguir un poquito Por aquí por casa Pero poco más Porque ya Estamos de verdad Súper cansadas Nora vas a leer un poquito ¿Verdad? Me he dado que Y tengo que hacer los tibeles Sí Vale Pues nada Ponte con ella un ratito ¿Vale cielo? Tienes que hacer los tibeles 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 Tienes que hacer los tibeles